Chicos, tenemos noticias de Garten of Bamban en Roblox Y es que por fin Jule Games, los encargados de desarrollar Garten of Bamban en Roblox Publicaron unas imágenes de lo que sería la segunda entrega en versión de Roblox En esta primera imagen lo que estás viendo sería la pantalla de inicio del juego En donde podemos apreciar el logo de los Euphoric Brothers en colaboración con Jule Games En esta otra imagen podemos apreciar a Bambalina, justo donde impartía clases Si respondías erróneamente a sus preguntas, te regañaba de una forma muy extrema En esta otra imagen aparece el sector de testeo Si recuerdas, era el sector en donde aparecían los cañones En esta otra imagen ya nos alertaban sobre la existencia de una araña Y se trataba de la araña Navna Y por último tenemos esta imagen en donde podemos apreciar a todos los personajes Que en su momento fuimos conociendo Y junto con las imágenes publicaron un mensaje Te lo traduciré textualmente Imágenes antes de su lanzamiento Este juego fue mucho más desafiante de lo que piensas Pusimos mucho esfuerzo y tiempo en replicar cada pequeña parte del mismo Esperamos que sigas emocionado a pesar de que ya pasó algo de tiempo Estamos trabajando en correcciones de errores Así como correcciones de optimización Pronto daremos algunas actualizaciones del progreso Es lo que se lee en el mensaje Y es que ya ha pasado algo de tiempo Desde que comenzaron a trabajar en esta versión de Roblox Esperemos futuras actualizaciones Y por fin podamos jugarlo en Roblox Ponme en los comentarios La opinión que tienes al respecto Pero sin duda Este juego está cada vez más cerca Y no olvides suscribirte Y darle like